Mario, ¿cómo estás? Ahí está, un saludo de Mario Sacoa Vestido Mario con un saco azul, un pantalón marrón claro Está aquí Se va a sentar en la ciudad principal Momento de foto seguramente A ver A ver, ¿arrancamos? ¿Vamos? Bueno, Matos ¿Qué sensación tenés en esta llegada a Quilmes, en este regreso al club? ¿Qué tal? Buen mediodía La verdad que Lo he hablado con los dirigentes en su momento Y se lo dije a mi familia antes de emprender el viaje Ayer para acá, para Para Buenos Aires Tengo una gran alegría Sé que es un desafío Muy importante Pero Hoy Lo que les puedo expresar Es Mi gran alegría de haber vuelto al club Un club donde Trabajé hace unos años Y la verdad que Me quedó esa sensación Sinceramente de que iba a volver en algún momento Gracias a Dios Se pudo dar Y Y lo que Lo que voy viviendo En el Desde hoy Esta mañana Que arranqué temprano Los movimientos Las charlas con el cuerpo técnico Con los chicos de la dirigencia La gente que Que en otro momento estaba en el club Y la volví a encontrar Todas sensaciones positivas Y la verdad que me movilizan muchísimo Para Para lo que viene Y es diferente Porque la otra vuelta Te tocaba un barco medio incendiado Y ahora Puedes armarlo Si bien hay limitaciones Económicas y demás Pero Arrancás de cero Debe ser muy diferente También Desde el punto de vista profesional Mira Mis desafíos deportivos Siempre tuvieron Sus particularidades Entonces Nada es comparable Una cosa con la otra Lo único que te puedo decir Que Desde que me fui De Quilmes Y no Guitarreo Y ustedes me conocen Y demás Me hice hincha de Quilmes Lo seguí mucho El día que no se dio La posibilidad Del ascenso Estábamos nosotros Justo En un viaje con mi familia Y vimos el partido Y estábamos Como locos Y Y bueno Y el hecho de volver acá Vuelvo a insistir La alegría que nos genera Pero Es otra Es otro proceso Y con una mentalidad Pura y exclusivamente A conseguir Lo más importante Que necesita el club En este momento ¿Qué es lo que más Te atrajo Justamente en este momento En este momento Del proceso de equipo? La verdad que La charla que tuve Con Bueno Con los chicos Con los dirigentes Me Si bien la tomé Como una charla laboral Porque uno es Profesional De esto Me fui a la charla Bueno Yo he mensajeado Con muchos de ustedes Me fui a una charla Con Con Nasta David Me lo vi A Mateo Bueno Mateo Lisandro Sebastián Alejo Con los que estaban Viste Como que metieron Yo muchas veces Que tengo que hacer Una presentación De proyectos He agarrado El equipo Con complicaciones Entonces como que Tengo que hacer Una Una demostración O una Una insensión Anímica Y acá Yo los veía Y el proceso Con respecto a los muchachos Que estuvieron trabajando En el club A todos No ha sido bueno Entonces Yo me iba a encontrar Con un grupo De dirigentes Tal vez golpeados Y totalmente distintos Entonces Cuando me voy volviendo A Santa Fe Una de las cosas Que pensaba Digo Si estos muchachos En una organización O en una preparada Para un torneo Están así Me movilizó Mucho más Así que Después hubo un bache Ahí Que Gracias a Dios No Pero aparte Lo pudimos aclarar Y hasta con ustedes mismos Con respeto Siempre Ustedes saben que es así Y también Soy de los que piensan Que las cosas Por algo pasan Es como que esta vez Los planetas Se alinearon Por un montón De cuestiones Y Y bueno Muy ilusionado Me encuentro Mirá En el transcurso De estos días He hablado con mucha gente Obviamente Pero Tuve la posibilidad De hablar con los chicos Que van a trabajar En el cuerpo técnico Son gente del club A mí me gusta Siempre donde voy Incorporar gente En el club Es la primera vez Que incorporo Más gente De lo que esperaba Pero Recién hablaba yo Con ellos Y he hablado En estos días Le digo El gran desafío Para ellos también Porque en definitiva Yo soy un profesional De hace muchos años Y ellos Estar en su club Representando a su club Defendiendo sus colores Como nosotros También los vamos a defender Es lo más lindo Que te puede pasar Es un gran incentivo Es un gran incentivo Para el club Un gran incentivo Para los chicos De divisiones inferiores Que está Ariel Que los tuvo Que los tiene Y que va a estar Trabajando con nosotros Así que Todo lo que me va Acurriendo Desde el día Que estaba Que me llamó Mateo Que me llamó también La gente Que en definitiva Yo a veces digo Representantes Pero no son Mis representantes Sino son mis amigos Que habían llevado Un arreglo Desde ese día Sinceramente Fueron Fueron Todas cosas Positivas Bueno Eso es lo que quería decir Tuve una charla Con algunos jugadores También Y no noté Jugadores Viste Que estén mal Noté jugadores Con una ilusión Entonces yo lo que le decía Hoy Jugar al fútbol Y después del proceso Que yo tuve Desde otro lugar Como manager Y que ha hablado mucho Con los futbolistas Hoy jugar al fútbol En Argentina Y Y en primera edición En la segunda categoría Es Es para poco Realmente queda así Entonces hay que disfrutarlo Y en un club como Quilme Que es tan importante Y que trasciende tanto En el fútbol nacional No Bueno Bueno Por eso te digo Como que Los planetas Se alinearon Tuvimos una gran charla El primer encuentro Después Por diferentes Circunstancias No Como que Como que Se puso En un En un Standby Y Bueno Ese standby Yo tenía un poco Organizado O sea Un viaje familiar Y estando De viaje Me acuerdo Que me empieza A sonar El teléfono A la mañana Temprano Y Y ya de la gente Porque Ustedes no se No se dan una idea De lo que Quilme Genera A mi me sorprende Ya me había sorprendido La vez pasada Por las notas Que tenía que dar En la semana Bueno Que quiero aprovechar A recordar Al gran amigo Adrián Di Blasi Que realmente Después de que me fui De Quilme Bueno Hicimos relación Como con muchos De ustedes De respeto profesional Y de Afecto también Y él siempre me decía Algún día Vas a volver Y bueno Lo recuerdo En este momento Porque Hablaba mucho Con él Y Y bueno Me empieza a sonar El teléfono Y mucha gente De ustedes Mario Y cuando Ya no me habían llamado La gente Que me Que me representa Sino que me empezaron A llamar a usted Entonces le digo A mi mujer Repárate Porque esto Me quedaban pocos días De vacaciones Me vas a tener Muy poco Porque ahí Saqué la carpeta Siempre me llevo La carpeta Y Saqué la carpeta Y Y me puse de nuevo A trabajar con Quilme Gracias La carpeta Mira la carpeta Fundamentalmente Bueno El Obviamente Lo primero que siempre Uno mira Es el plantel Pero ustedes Que me conocen Saben que Más allá de mirar El plantel A mi me gusta Por eso Nosotros arrancamos lunes Y yo ya estoy hoy acá Porque me quiero reunir Con toda la gente De las áreas del club La gente que trabaja En el estado A mi me parece que Para conseguir cosas Importantes Y para lo que yo vengo Y lo que vamos a hacer Con los muchachos Y por qué tomamos Las decisiones Para algo importante Hay que involucrarlos A todos Y Mi primera misión Es involucrar A toda la gente Que trabaja en el club Esa En mi carpeta Está anotado eso Después bueno Obviamente Todo lo que es El armado del plantel Las bajas Ya hablé con los jugadores Que uno quiere retener Que se los pase a los dirigentes Algunos voy a reunirme Mañana en forma personal Pero El fútbol hoy Y ustedes Bueno con esto del mundial Se ha ido viendo También Y a mi que me pasó El proceso Que Último que estuve La gestión Ya no es más La cancha de fútbol El fin de semana Hoy es gestionada Todo el día Por eso me preguntaron ¿Vas a vivir en Caballito? No voy a vivir en Quilmes Yo voy a Ir a ver pasado Cuando tuve Vivía acá en Quilmes Caballito Lo digo como Por un ejemplo Porque hoy La gestión Es las 24 horas Y tenés que hablar Con el médico Y tenés que hablar Con los utileros Y tenés que hablar Con los que nos juegan A mi me gusta mucho El tema de visiones inferiores Tengo la suerte Bueno que estar Y el Fuscaldo Que conoce a todos Pero me gusta Involucrarnos Facundo Besada También Que bueno Lo quiero Quiero hacer Una excepción También con él Porque me ha acompañado Empezó trabajando Conmigo acá en Quilmes No me acordamos Era vos Como que el destino Siguió todo este tiempo Nos fue bien Gracias a Dios Los muchachos Que trabajaron conmigo Fueron También progresando En sus carreras Y hoy está Conmigo nuevamente En este gran desafío Así que Por eso decía La gestión Es fundamental El trato A mi me parece Que es determinante El trato Con ustedes La gestión Con la prensa El trato Con ustedes El trato Con el hincha Por eso quiero Quiero estar En Quilmes Quiero estar acá Quiero pasar Mucho tiempo En el estadio En el club En el lugar Donde entrenemos Y bueno Y bueno Y obviamente Contagiar Porque si Esto es recíproco Si yo estoy planchado Es muy difícil Que el equipo Corra Y pueda hacer Lo que uno pide Si nosotros Como yo Como líder Y mi cuerpo técnico Y la gente Que trabaja con nosotros Estamos todos conectados Y hay una buena vibra Ustedes saben Que es así Y la vibra Se siente Y la vibra Se transmite Para bien Y para mal Y bueno A mi me gusta Siempre Tener buena Buenas vibras Como se dice Y transmitirla Y con toda la gente Los dirigentes Lo vuelvo a insistir Estar todos Bajo el mismo Objetivo Que es fundamental Para Quilmes A mi me parece Que Viste Es una sensación Muy personal Que este es el momento ¿Más prácticamente El equipo Como estamos Realmente ¿Ustedes lo cambiaste Es lo que pensaste Y también Y lo que estás En cuanto a los mejores Que tenés Y a los que te tomaste bien Mirá Obviamente El proceso De los equipos Que me han tocado Dirigir Han sido equipos Que han tenido Problemas Para mantener La categoría Entonces Muchas veces Las posturas Defensivas Son más continuas Que las posturas Ofensivas Si no atacan No ganan Y bueno En todos los clubes Hemos conseguido El objetivo Con Quilmes mismo Pero bueno Después cuando fui A Sarmiento Ahí cambié un poco Ya lo agarré A Sarmiento En Nacional B Que ascendimos Y ya Fue más flexible El 4-4-2 A mi obviamente Me gustan Los equipos De transiciones Vertiginosas Equipos De presiones Intensas A mi me gustan Los jugadores Que corren Me encantan Los que juegan Me encanta Pero me parece Que hoy Bueno El Mundial Se está viendo Yo hablaba Ayer con un lateral Acá de Kirmen Le decía Si vos ves cualquier lateral Vos ves a ver Prende el televisor El partido de Mundial Pero el lateral El lateral Le hace De vértice de Aria Grande A vértice de Aria Grande No es más Vértice de Aria Grande Hasta Por ahí es cierto El otro día El partido de Polonia Argentina A lo mejor Otra condición Pero Argentina Porque es un buen equipo Y está en un muy buen momento Pero Hoy los recorridos Son determinantes En mi equipo Tal vez Los más estructurados Son los dos centrales El contención Que es El jugador Equilibrio Del equipo Pero después Bueno Lo que estamos armando En el mapa Del equipo Jugadores intensos Ahí estábamos hablando Con los dirigentes También Me parece que es importante El nivel de edad Que tengamos Que hoy El torneo Es largo Es Es Desgastante Los jugadores grandes Son Importantes En todos los planteles Pero no tener tanto Sino tener Lo justo Y bueno Y que sirvan Y que jueguen Porque es así Y después Bueno Desde la La posesión Que siempre hay Una situación Ahí Si salen jugando Si no salen jugando Soy abierto No es que le voy a decir Al arquero Bueno El preparado arquero Es un chico Que se incorpora Ahí hoy también Sebastián Y lo hablaba con él Le decía El El que inicia Es el arquero Después el arquero Tiene que tener Confianza en los centrales Pero si no tiene Confianza en los centrales Por X Vamos a suponer Que el central Viene en un acorrido Se dobló el tobillo Y hay una Metodología Del entrenador Que hay que salir jugando Viste Como que le sacan Impronta también Al lado futbolista Entonces Vamos a entrenar Para salir jugando Vamos a entrenar Con los laterales subidos Viste Pero hay momentos Que hay que tener Sentido común Mario Esta va a ser Tu primera experiencia Digamos Como técnico Después de haber sido Manager ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? A ver ¿Qué pasó? Me parece que se cortó Ahí estamos Todo tiene Sus cosas A favor Y sus cosas En contra Lo del ser Manas Es decir La actividad De la negociación De la búsqueda Pero Vuelvo a insistir Y se lo decía A los muchachos Quilme tiene Una secretaría técnica Que a mí Me dejó asombrado Gratamente Con Francisco Bueno que la armó Me parece Lisandro y Diego Coloto En su momento La verdad Que me sorprendió La búsqueda De jugadores Si bien A ver Esto es muy No es que yo voy a pedir Un 5 De 3 piernas Y me van a ofrecer Uno de 1 ¿Me entendés? No hay una Pero me sorprendió De datos Que por ahí A veces uno No lo tiene tan en cuenta O yo busco Otros datos Entonces Yo busco Muchos datos A veces Humanos Que a mí me parecen Importantes Familiares Y bueno Y esta herramienta Me busca más datos Específicos Así que Nos allana el camino Para la búsqueda Porque realmente Va a ser un mercado Particular Porque está el Mundial En el medio Y el torneo Empieza dentro de 2 meses Prácticamente Entonces Pero La ansiedad del entrenador Siempre que lo vi En la etapa de Falción Y luego Rondina Yo siendo del otro lado La ansiedad De tener los jugadores Listos Bueno Como yo lo frenaba A ellos Ahora voy a ser Más inteligente Y no voy a estar rompiendo A Mateo Y a Lisandro Y a los dirigentes Con el 4 Pero mientras Ante los tengas Mejor Por una cuestión De convivencia Mario Recién hablabas Del desafío Que le genera A los demás Integrantes Cuerdos técnicos Adaptarse un poco A la idea tuya A la de la junta A la de la mesada Para vos también Es un desafío Trabajar con gente Que conoces Tal vez desde lo humano Pero no desde lo profesional Mirá Por eso te digo En todos lados He insertado Gente Del club Siempre 2 o 3 Personas Insertadas Este es el caso Que es más gente Incerto Lo bueno de todo esto Es que tenemos Una pretemporada Tenemos tiempo Lo único que yo le dije A ellos Yo soy bastante intenso Y les pregunté Dónde vivían A cuándo estaban de acá Porque Soy de hacer Muchas reuniones En fuero de horario Entonces yo les decía Que me entiendan Que Esto es 24 horas Yo los veo a los chicos Aparte por eso digo Para mí es un desafío Importante Pero para Bueno Yo lo dije tal vez Por eso Pero para mí El desafío Ya lo dije de entrada Pero para ellos También porque El fútbol profesional Es otra cosa Y Quilmes Es muy particular En el buen sentido Entonces Pero los veo Por lo menos El primer día Los veo contentos Que me dicen Todo que sí Mario Hoy Hablabas de jugadores grandes Hoy tenés A Pabone A Fede González Y a Adrián Calema ¿Cuál es más o menos Tu consideración Para cada uno de ellos? Voy a hablar con los tres Voy a hablar con los tres Así que Pues yo digo Que los jugadores grandes Bueno Vengo En todos los equipos De dirigir Tuve jugadores grandes Es una realidad Pero los jugadores grandes Tienen que estar convencidos También Ellos han hecho Una campaña Acá con Quilmes Pero los quiero escuchar También a ellos Por una cuestión Uno hace a veces La diferencia Por la jerarquía Al recorrido Y el prestigio Que tiene Cada uno de ellos A los tres A los tres Donde estuve No me acuerdo tanto De Fede Me parece que Fede Había hablado yo Con el representante Y se quedó un estudiante Pero con Mariano Hablé con él Para llevarlo a patronato En su momento Que terminó Yendo a A Uruguay Sale así Que después Me llamó Para agradecerme Y a Calelo En un momento También Para llevarlo Me parece A Bodo y Cruz Y se fue a Bá Así que Tengo una charla ¿Me entendés? Y de respeto Porque me llamaron Para agradecerme Así que Después No es lo mismo El Edema Que viene de un préstamo Que yo me siento a hablar Lo voy a respetar Lo voy a entrenar El Edema Porque ya estaba En el torneo nuestro Cuando estuvimos Lo subimos nosotros Pero el tiempo Lo voy a usar Más en En estos tres chicos Porque Obviamente Ellos también Deben estar Con la incertidumbre Que va a suceder Con eso ¿No se pensaste En cantidad de jugadores? ¿En cuántos Para reforzar Y cómo Para reforzar Y cómo No me parece Bueno Acá hay una cuestión Muy Muy Particular Que el No me había preguntado Del sistema ¿No es cierto? Bueno Mi idea es jugar Con cuatro en el fondo Un contención Un mixto de juego Dos jugadores por bando Y dos delanteros Dos delanteros Entonces por eso En la búsqueda Me parece Los centrales Son dos chicos del club El Edema y Teve Entonces bueno Ahí tenemos que Me parece Apuntalar un poco Y te digo Los equipos Donde he dirigido Ya sea para una cosa O para la otra El respaldo deportivo Del equipo El arquero Y los dos centrales Después el contención Sí Obviamente Pero esas tres figuras Me parece que Como que vos mirás Viste que dicen El equipo De atrás para adelante Si vos mirás De atrás Viste como que Bueno Tenemos que tener Y a partir de ahí Me parece que Pero también me va a decir Pero si abajo Tienes dos enanos O dos rengos Y sí Bueno Me parece que Quilme está en condiciones Para esa columna vertebral Tenerla con jugadores De jerarquía ¿Qué se partió El año pasado? ¿Quién dijiste Bueno Más cariño El club Con el tema El arquero Estaba Budiño Con la posibilidad De una compra En el nivel De este ¿Cómo Ocumpe El arquero Me parece que Está bien Hay competitividad Igualmente Obviamente Una cosa Vuelvo a insistir Es verlo En un partido Y otra cosa Es verlo Entrenando En el día a día Soy muy Hablaba recién Así como Me voy a juntar Ahora con las áreas Y demás A mí me parece Que el grupo Por eso digo Uno puede tener Una vista Del equipo De jugadores Y a lo mejor Hay un jugador Que uno dice Sí Pero Este a lo mejor Y a lo mejor Va y es el líder Del equipo Desde la sombra En el buen sentido Un tipo Positivo Y vos sabés Que hoy en día La cuestión mental Entonces viste Quiero verlo Pero deportivamente Me parece que Están bien Los dos Los dos arqueros En cuanto a Justamente El sistema de juego Que hablabas Por ejemplo No tiene un enganche Coleman Por ejemplo ¿Cuál sería suceso? Bueno A mí me parece que Tanto Coleman Como Hugo Moreno Son jugadores Que en lo que Yo voy hablando Bueno Hugo es más Polifuncional En el sentido De poder jugar Por la banda El Iván Es un jugador Ahí para jugar De mixto Como organizador Más cerca del área No tan No retrocediendo Tanto Al inicio Del juego Entonces mi idea Es jugar Con dos delanteros Y Te digo Un enganche Pero sí Un conector Ahí en la zona De la mitad De la cancha Lo veía Batista Que es un gran jugador Entonces Porque usted también O el que está Escuchando Y Batista A mí me parece Que los jugadores Como Batista Como Facu Faría De Colón Son jugadores Que pueden jugar Detrás del punta Pueden jugar Recostados Por las bandas Porque son jugadores Muy desequilibrantes En el uno contra uno Entonces Y un chico Que tienen Hasta de avión ¿Entendés? Esos jugadores Son Son utilizables En cualquier posición Me parece que El equipo Tiene un equilibrio No les voy a mentir Que hay que traer jugadores Pero Tiene un equilibrio Me parece Que para Con A ver Si escucha el presidente Digo Con 15 jugadores Que traigamos Está muy bien Salgo de acá A mí me parece Que con 5 o 6 jugadores Tampoco amontonar Por amontonar Y tapar a veces A algún juvenil Que viene con un Y te vuelvo a repetir Y es importante Aclararlo La jerarquía No determina Haber jugado 20 años En primera división Porque a veces Yo cuando hablo De jerarquía Es el presente Del futbolista A lo mejor Van a ver Un jugador Que venga De un club X Y voy a decir Pero está pidiendo Un jugador de jerarquía Y Tal vez me ofrecieron Un jugador Que jugó 15 años En primera Pero está En el final Me entiende Entonces Que se entienda bien Que jerarquía Para mí Es el jugador De un buen presente Que tengo un buen presente Obviamente Si lo conozco mejor Si lo dirigí Mucho mejor Porque ya me conoce Que como pienso Como siento Como Entonces estamos En esa Por esa línea Nosotros tenemos que hacer Que sea Un orgullo Jugar con la camiseta Aquí Hoy Mirá Ayer Estuve con una persona Que le decía Te voy a contar Y una Para comparar casos Le digo Pasé por un lugar A saludar a una persona Y le digo Me estoy yendo Para Buenos Aires Y Me dice ¿Cómo está? Y le digo Bien Contento Pero visto otra vez Lejos de la familia Y me dice Mario ¿Sabes cuánta gente Necesita trabajo? Tienes que estar contento Entonces yo te digo El tipo que se pone La camiseta de Quilme Tiene que volar ¿Me entendés? ¿Cómo le va a pesar La camiseta? Tenés que estar orgulloso De jugar Que te contrates Quilme Que venga a jugar Al Quilme Por eso viste Mirá Se me pone la piel de ballena Te lo juro Porque digo Tengo Yo Yo vine en un momento De miércoles En Quilme Y yo se lo decía A los jugadores Y estaba en ese momento Tripodicane Muchachos La camiseta de Quilme Yo lo he enfrentado Jugando con otro equipo Con Olimpo Me parece Lo enfrenté En primera división Yo creo que era Enfrentar a Quilme Entonces nosotros Que tenemos que generar Con los jugadores Con el sistema Con todo el contexto ¿Qué va a pesar? Loco Pesar es No tener laburo No tener trabajo No conseguir O ir a jugar Con todo respeto Un equipo de No quiero nombrar Pero claro Tiene que ser una cuestión Que te tiene que poner Diez tanques de nata de avión Tenés que correr el doble Y eso es lo que voy a generar Mario ¿Qué mensaje le podés dar a la gente? No Lo mismo que le estoy diciendo a él Yo estoy feliz de la vida Te digo la verdad Yo estoy feliz Estoy La gente Bueno Los dirigentes Con los que estuve todo hoy Los veo muy comprometidos Los veo Veo que estamos todos arriba Como arrancó Viste la escaloneta ¿Me entendés? Que salía el colectivo Yo me veo Viste En una situación así Subir a los hinchas Y que estemos todos comprometidos Ustedes Con el respeto Que siempre nos tuvimos Con la apertura personal Hacia cualquier Situación En el día a día Y Y a la gente Yo Digo que las cosas Por algo pasan Por algo vuelvo a A Quilmes Volvemos nosotros a Quilmes Que tengan fe Soy una persona De que siempre he trasladado La situación de fe Pero Esto es una fe deportiva Obviamente De que nosotros Estamos para hacer cosas importantes Y necesitamos el apoyo Yo veía Le decía a uno de los jugadores Que hablaba Para que venga aquí Me lo digo el otro día Los últimos partidos Que Estaba ahí con Y la cancha estaba casi llena ¿Me entendés? O llena estaba Entonces le digo ¿Cómo no vas a venir a por acá? ¿Sabés qué? Tienes que correr 10 veces más Entonces eso te tiene que generar Y a la gente Que no pierda eso Que eso es Eso es genuino ¿Me entendés? Es instintivo Y que bueno Que De mí saben Que los que me han conocido Que voy a dar todo Voy a dejar todo Y tengo una gran Sensación de que nos va a ir bien Que tengo mucha fe Que nos va a ir bien Así que Que nos acompañen Desde el primer amistoso Seguramente que hagamos A puertas abiertas Que me encantaría Que esté toda la gente Ya para Para empezar a vivir El primer momento Más importante En mi proceso Para que finalice Como lo iniciamos De muy buena manera Ahí está la palabra De Mario Siaco